Un recorrido por las policlínicas Generoso Guardia en Santa Librada, Manuel María Valdés en Paraíso y el Hospital Doctora Susana Jones en Villalucre, realizó el Director General Doctor Enrique Lau Cortés en compañía del Presidente de la Junta Directiva, Miguel Edwards. Durante la visita, Lau Cortés manifestó su compromiso con los asegurados para mejorar las condiciones de las instalaciones de salud de esta área del país. Ustedes son los dueños de la Caja del Seguro Social y nosotros estamos obligados a darle un servicio digno que ustedes se merecen porque ya pagaron por eso, no es caridad. Yo cuando me vaya de aquí en cinco años, quiero que la gente cuando va a recibir su receta se la demos al 100%. El Director General recorrió las áreas de farmacia, sala de espera, urgencias, en donde conversó con los asegurados. Eso está muy bien, que él visite todos los seguros sociales y vea las quejas de nosotros los pobladores, porque en verdad nosotros, como los que estamos aquí sentados, no queremos estar. Todos los directores, bueno, que tuvieran ese sentir, pues, por ahí al pueblo, a ver las necesidades de los asegurados, que es lo más esencial, sí, esa necesidad. No, me pareció bien, me sorprendió, me encantó verlo cara a cara. Caja de Seguro Social